Mora precisamente estaba en un proyecto que debe ser de los más grandes de Cochabamba en este momento. Es el edificio de la Cámara de Comercio, son 18 pisos y nos ha encargado hacer la modelación de las instalaciones hidrosanitarias. Y claro, hay mucho que ver respecto sobre todo a la parte de incendios porque está en vigencia la ley 459 de la ley de bomberos. Y entonces ya hay que ponerse al tanto y al día con algunas de las normativas que van cada vez saliendo. Y entonces, claro, discutimos con algunos ingenieros que son especialistas en incendios, ¿no es cierto? Y vemos que en la ley 459 sí están categorizados los incendios en categoría 1, 2 y 3 por la National Fire Association, creo que es, Protection Agency. Eso está incorporado en la ley 459 y es la primera vez que estoy utilizando en edificaciones. Espero yo que para el día sábado próximo pueda preparar ya la presentación PowerPoint indicando qué cosa es esta ley y qué significa para las edificaciones. Así que el día sábado vamos a tener eso, por favor, porque, como les digo, hasta hace poco he estado en la discusión de esa parte. Muy bien, señores. Con ello en mente, tenemos que decidir cuándo vamos a presentar el proyecto. El proyecto de instalaciones sanitarias, digamos que hoy día es 30, ¿verdad? De mayo. De mayo en junio. Cuando están, si no se alarguen mucho porque ustedes son los que van a sufrir si es que se alargan mucho en cuestión de presentación. Yo el día sábado tengo defensa de los alumnos repitentes de la materia Sanidos, creo. ¿Ya? Sí, San y uno. San y uno es. Y eso es a las 6.45, que es la defensa de ellos. ¿Ya de acuerdo? El día sábado que los estoy llamando. Quizás los llame un día antes para el viernes a la defensa de los repitentes. Y así, algunos de ustedes, que también son repitentes y que ya tienen su diseño, ya tienen la nota del primer parcial, puedan venir también el día viernes. El día viernes. Viernes 3 de junio. ¿Cómo les cae eso? Viernes 3 de junio a las 4 de la tarde. Así los repitentes podrían ya librarse de esta materia, porque si ya tienen el edificio del año pasado y por algún motivo no han podido presentar, no han estado a tiempo, no se ha leído lo que han colgado en la cosa. Pueden venir y presentar ya, simplemente es imprimir para ustedes y venir a presentar. Entonces, quisiera saber si están disponibles para el viernes a las 4 de la tarde. 4 y media ustedes. 4 voy a atender a San y uno. 4 y media ustedes. ¿Nada? Juan San, acabo de entrar a la clase. ¿Está preguntando sobre los repitentes? Sí, claro. ¿Las viernes a las 4? 4 y media. Es el proyecto del año, del semestre anterior que pueden presentar. Completo, obviamente, con sus 4 componentes. Agua potable, agua caliente, alcantarilla sanitaria y alcantarilla pluviana. Y la columna contra incendios. Como era la antigua norma nomás. Todavía yo voy a recién hablar de la nueva norma el día sábado, como me han escuchado hablar. Entonces. ¿Tendríamos que plantear los planos? Claro, hay que plantear. Ya es presentación de proyecto ya. ¿Y nuestros cálculos INGE también? Todo hay que ponerlo en... Es como un proyecto, como un vulgar y silvestre. Normalmente, como hacíamos antes. ¿No es cierto? Ya no hay virtual en esto. Disculpe, INGE. ¿Podemos presentar los que no pudimos enviar? Porque yo lo dejé a media, sí, pero lo acabé después. Todos los repitentes pueden hacer lo del semestre anterior. Los que no han presentado, los que han presentado incompleto. Todos ellos sí. La única condición es de que hayas presentado el primer parcial ahora, ¿no? Sí, INGE, lo presenté. Entonces, no hay problema. Tú estás habilitado para presentar. Y el viernes ya tú te librarías, por ejemplo, ¿no? Allá está bien, gracias. ¿Alguien más? Entonces, te voy a anotar ir a hola. ¿Te anoto? Sí, por favor, INGE. Ya, defienden entonces. Defiende viernes. 16.30. Iraola. ¿Quién más? Puma Flores, Felipe, INGE. Flores, Puma Flores. ¿Quién más? Mérida, George. Mérida. ¿Quién más? ¿Quién más? Tola, Mendoza, Ariel, INGE. Tola. Son cuatro, entonces. Buenas tardes, ingeniero. Yo más, INGE. Rodrigo Bautista. Sí, INGE, repitente. Ya. Por favor, verifiquen. Lo único que quiero que verifiquen es si sus presiones están bien. Y que tienen cuatro cosas. Agua potable, agua potable, agua caliente, alcantarilla sanitaria y alcantarilla pluvial. ¿Ya? INGE, yo te voy a dudas. Yo más quería defender el día viernes. Orellana. Listo. Está bien, INGE, gracias. Dices, Felipe, ¿qué duda tienes? INGE sobre la columna para hacer para incendios. Es una columna de dos y media pulgadas nomás. Y con siete mil litros de tanque. Sí, eso yo lo había sumado al agua potable y está bien, es un hidroneumático. Tiene que ser. Sumado al agua potable. Así es. Esa es la norma antigua. Así la vamos a seguir haciendo, ¿ya? Con usted. INGE, y una pregunta más. En las bajantes para alcantarillado sanitario, tengo dos bajantes que son de cuatro pulgadas. Y una vez llegado al pecho del sótano, lo estoy uniendo a esas dos bajantes en una tubería de seis pulgadas. Es posible. Perfecto. Así se hace. Bien, entonces, Iraola, Puma, Mérida, Tola, Bautista y Orellana, nos vemos el día viernes, por favor. Con el resto, quédense, por favor. Pueden retirarse ustedes, ya que nos vamos a ver el viernes. El viernes ha terminado su clase para ustedes, ya. Pero, por favor, estén bien seguros, pero súper ultra seguros, que están los cuatro elementos. Agua potable, agua caliente, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Su memoria técnica y sus planos. Por favor, no me vengan a decir que falta algo el viernes. Ya. Retirémonos, entonces, Iraola, Puma, Mérida, Tola, Bautista y Orellana, nos retiramos, por favor. Hasta luego, Inge. Chao. Bien, con los demás me voy a poner de acuerdo. Ahora, ¿cuándo va a ser la entrega? ¿Ya? Chao, George. Ariel, nos vemos. Ingeniero, disculpe, mi internet estaba un poco mal. Recién ingresado, soy repitente. Ya, está bien, Guido. ¿Quieres presentar el viernes, Guido? Sí, ingeniero. Ya, estás anotado. Puedes retirarte, Guido. Inge, disculpe, ¿va a ser en el parqueo Berlaringe o va a haber una ola? FUD. FUD. En la FUD. Está bien, Inge, muchas gracias. Generación Unitaria de Docentes. Yo creo que voy a estar a partir de las cuatro de la tarde. Incluso un poco antes voy a estar. Si quieren, llegan antes, no hay problema, ¿ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Bien, con los demás. Uma, chao. Ya estás aquí de curioso. Hoy día, bueno, ya hemos terminado toda la parte de cómo se hacen las cosas. Por favor, necesito saber cuándo es que podemos hacer la presentación del proyecto. A ver. Una chica, Thalía, ¿cuándo quieres? Sugerencia. Buen día, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Un jueves sería? No, pues en hora de clase tiene que ser. Entonces, un lunes. ¿Lunes 6? De junio es Día del Maestro, no voy a estar yo. Dame descanso ya. Ingeniero, por favor, que sea sábado. ¿Sábado 11? En realidad, no necesitan estar ustedes, ¿no es cierto? Lo que se necesita es dejar el proyecto y nada más, ustedes saben. Yo llego, abro mi maletera, ahí están todos los proyectos y me voy. El que presentó, presentó. El que no presentó, hasta el próximo semestre. Un sábado 18, no sé si es posible, Ingeniero, por favor. No sé si tus demás compañeros quieren perjudicarse tanto. Sí, un sábado. Es demasiado ya. No escucho. ¿Quién más? A ver, Fabiola. Estoy de acuerdo con la compañera, Ingeniero. ¿Con qué compañera? Tienes dos compañeros. La que dijo el 18 o el 14. El 14 o el 18. ¿Quién más? ¿Se puede más de dos semanas, Ingeniero, para el proyecto? ¿Perdón? ¿Se puede más de dos semanas? ¿Que nos dé el tiempo para el proyecto? No, muchos ya tres semanas, ¿no? Bueno, lo podemos hacer para el 14, ¿está bien? Solo presentación. No escucho. No escucho. A ver, Thalía. Sí, estoy de acuerdo, Ingeniero. El 14. Ahora sí, los chicos. Miguel. Está bien, el 14, Ingeniero. Sí. Adrián, Américo. Sí, Ingeniero, estoy bien, el 14. A ver, Roger Soto. Sí, Ingeniero, está bien, el 14. 14. El 14 es martes, a las 18.45 horas de entrega. ¿No es cierto? A esa hora nos toca, ¿no? Gracias. 18.45 en punto, por favor. Si van a ir al ploteador, vayan con su ploteo en PDF. Ya les ha enseñado, ya se les ha enseñado cómo hacer el ploteo en PDF en lo que se ha dado para la instrucción de cómo se hace eso. ¿No es cierto? En el tutorial. Para que ustedes puedan ver si las letras están, si son legibles, si el plano está bien. El plano, no quiero sábanas santas. Máximo a uno, ¿ya? Sí. Y solamente cuatro planos, como mínimo, ¿no? Cuatro planos correspondientes. Agua fría, agua caliente con su isométrico. Planta, perfil, agua caliente. Alcantarillado sanitario con planta y baño tipo. Alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Planta y todo con isométrico y axonométrico. Iso y axonométrico. Entonces, chicos, el 14 nos vamos a ver. ¿Ya? De todos modos, yo voy a entrar a las clases en mi horario común para alguien que tenga, digamos, alguna pregunta. ¿Ya? O algo que le queda duda, por favor. Porque lo que menos quiero es que el proyecto esté incompleto. ¿Ya? Así que me vayan preguntando si me dicen, a ver, estos son mis planos. Está bien así, pero me van a mostrar planos en PDF. No hay AutoCAD. ¿Sí? Estoy bien. Bueno, chicos. Sí. Dime, Limber. Limber. Bien, chicos. Entonces, nos vemos. Hasta el día de mañana. Voy a estar en clase nomás. Como les digo, cualquiera de ustedes puede entrar. Mañana, el sábado, todos los días que me tocan clases. Por favor, entran con toda confianza y preguntan lo que sea, con toda confianza también. Por favor. ¿Ya? No soy de los que está subido en una tarima. Con toda confianza van a escribir. El sábado no, porque voy a dar el sábado clases. Como les digo, voy a preparar esta parte de lo que es, que se llama la ley 459 de bomberos para lucha contra incendios. ¿Ya? Ingeniero, el plan no lo han subido al Classroom. No sé. La compañera creo que tenían que subirlo o algo así. Sí. Sí.